ahora sí estamos transmitiendo este se me estuvo haciendo imposible jugar y a ver si es porque no había apagado el tablet generalmente cuando pasa cierto tiempo que no apago el tablet el juego empieza a andar como el culo entonces lo apago lo enciendo y todo vuelve a la normalidad entonces vamos a iniciar lo llamado battle royal en blackout y voy a agarrar el teléfono porque no veo si hay chat o sea los viewers son cero o sea que le hablo a la soledad de mi destino pero bueno voy a ver por las dudas que alguien me comente algo alguna entidad vagando por twitch busca el teléfono y le damos a iniciar a mí me veo emitiendo calofruti mobile bien, hace dos minutos estamos viviendo bien ahí bueno me voy a soltar el pelo, porque tengo un pelo largo y me lo voy a soltar ahí llevan notificaciones al teléfono bueno vamos a preparar con café, con todo lo que haga falta antes de darle masa antes de darle masa al juego querida vos tiene pinta de que está funcionando bien y no se me va a tildar porque eso no me dejaba las últimas transmisiones que fueron nefastas por eso mismo porque me estaba yendo como el culo así que ahora vamos a probar qué carajo está pasando vamos a seguir con este operador o con este personaje que es femenino y se llama Outrider Alessandra Castillo estamos con Alessandra Castillo apodada Outrider y... nada vamos a ver qué es lo que depara el destino de Blackout necesito matar 25 enemigos con un subfusil de los cuales tengo eh... me quedarían 5 para hacer el evento vamos, vamos, mientras armo mi cigarro podemos verlo circuito de obstáculos no, esto no es es de temporada y es Blackout Eterno ahí estamos mata a 25 enemigos con cualquier subfusil tengo 20 lo que seguiría después es quedar entre los 20 mejores en Blackout 3 veces eso está fácil mata a 10 enemigos con cualquier arma personalizada bueno vamos a ver qué podemos hacer y consigue la medalla maestro de armas que no sé cómo carajo se consigue me voy a tener que ver un vídeo de youtube para que algún tipo que sepa lo diga o algún tipo, alguna chica sea quien sea que sepa la data me informe así que nada voy a sacar agua fría la tengo aquí al lado y es hora de darle a iniciar la partida es hora de hacerla es hora de hacerlo amigos amigas querida os rambiutics rambiutics parece que todo va bien va sobre las ruedas no estoy escuchando ni el juego estoy con los auriculares no puestos voy a tomar agua y después café agüita bien helada siempre y bien siempre la mejor bebida del mundo el agua helada amigos sin lugar a dudas agüita bien fría no me vengan con contenerías claro se desconecta una y me hace el líder qué 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 ¿Qué es eso? Se me está tildando señores Ah, bueno No, no, así de una manera No quería hacer ruido No quería hacer ruido No quería hacer ruido Me dejé acá con el gasado El chaval, lluvia Qué brinda Lo que necesito es un subfusil Es un bot, por eso me he quedado El privilegio de Yo no quiero que me dé trozos de paster porque ya me gané todo pero que si quiero que me de ah mira, la cordita y me gustaría un SKS pero bueno estamos en zona y le voy a cargar o mejorar la clase o como le digan yo le digo cargar pero bueno es mejorar la clase pacifican el que ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al enemigo! ¡Suscríbete al enemigo! ¡Suscríbete al enemigo! ¡Suscríbete al enemigo! ¡Madre mía! ¡Qué jugada rafasta dice! ¡El airdrop está llegando! ¡Suscríbete al enemigo! ¡Suscríbete al enemigo! ¡Suscríbete al enemigo! ¡Big Boss! ¡El airdrop se ha entregado! Es un jumping, ¿eh? Un jumping Un fucking saltarillo Ya, lo veo, lo veo Recién dije que era fácil quedar entre los 20 mejores y no fue lo que ocurrió en esta partida, ¿eh? OJ OJ Y vamos a tener que hacer otro, ¿sí? A ver si agarré sobres No, una torta no me interesa Ahí está, ahora sí 21 cartitas 21 cartitas ¿no? Son 120 y tengo 99 Esto lo tengo todo Ya lo mostré antes Lo voy a hacer grande para que quede visto para que quede visto y no me interesa y no me interesa Y no me interesa a ver y lo que quería ver es esto consigue medalla tiro lejano 10 veces 5 ya iremos a ser unos multijugadores señores querida OsRambiutics querida OsRambiutics le doy a iniciar le doy a iniciar ahora vamos a escuchar el equipo vamos, vamos, vamos a escuchar el equipo siempre el café y el agua helada amigos, el agua hay que tomarla bien fría para mi gusto cada uno la toma como quiera ajá, jujú enemy vehicle is nearly done for como, opa, opa como si la querés tomar que allí se hirviendo a mi me, este, me pega chipa la garga este, nada está muy calada es un embole porque a mi no me gusta moverme acá empezar a correr como un boludo no es algo que me extraiga vamos, vamos 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 estamos en riguroso directo hace 18 minutos y quedan horas señores querida OsRambiutics quedan horas quedan horas quedan horas de directo viendo este juego no lo duden no lo duden entonces a donde nos tiramos según el nombre yo lo dejo de seguir porque quiero las cartas veo que vamos a las fincas si no yo me tiro ahí igual y yo sé dónde están por acá las primeras me gustaría agarrarme más leemos 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 y ahora sí, ahora estoy esta en la ley no? esta en la ley a 4 va de vida va de vida va de vida va de vida Acá hay otra caja. Leemos. 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 No sé qué va a decir. ¿Es amarillo o qué carajo es? Mirá, 8 pasteles, loco. Qué divino. Allá hay más. Pero bueno. No. No. The airdrop is coming. Encaging the enemy Enemy down Air drop has been delivered The revived flight will arrive in one minute Air drop has been delivered Air drop has been delivered Air drop has been delivered Go 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 The revived flight will arrive in one minute ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 11 pasteres creo que es el récord que agarre en Battle Royale porque el multijugador se podía agarrar este se podía agarrar pastelitos bueno voy con la feria que está volviendo mirad por donde hay más pasteles tete no señores, como me hace eso? seguimos en vivo por suerte, pero como me hace eso? no, la reconcha de la lora, ahora parezco re muerto amigo no, que hijo de puta muchas pasteles tenias, pero no está muerto, si, es que había coche, había de todo, ya vieron la gente estaba agradecida por los hombres, los demás jugadores estaban como locos por el homicidio el airdrop está venido no, no, esto no da esto no da amigos, mirá como se me ve todo tildado, que increíble boludo pero que más, que mierda pasa, mirá mirá, recién ahora agarré que divino, que divino gracias, el airdrop está llegando el airdrop está llegando el airdrop está llegando me mandaron al avión, bueno, de puta madre me mandaron al avión me mandaron al avión el airdrop está llegando a un minuto acá arriba del techo de los barcos también hay más pasteles si no los agarra nadie a la vez me encanta usarlos pero me da sentimiento ambiguo porque tampoco me gusta campear mucho a mí no soy el rusher pero tampoco el camper ahí en término medio pero soy medio malo jugando no sé no puedo rusher salía suicidio me tiro por donde están las trompas airdrop is the delivery the last arrived flight will arrive in one minute enemy down no eso no 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 2 a 2 no ni no no sini no nada soy malo, lo sé lo sé si te gusta que te sangren los ojos tenés que venir a ver estos gameplays porque soy muy malo vas a llorar sangre más capete vas a llorar sangre estoy muerto estamos viendo a este chaval que parece ruso porque esas letras no te las distingo esas letras no te las distingo así que bueno espero que los viewers que tengo después que el video queda subido me tiren alguna data en el comentario alguna estrategia para que no sea tan malo jugando pero yo voy a streamear con toda la trucha bueno, con toda la trucha no porque no se me da la cara nos vemos nos vemos bueno, pero cuartos ojo yo hice todo el trabajo ¡hey! el agua helada señores lo mejor que te puedes echar en la trucha vale vale a ver a ver nueva solicitud de amistad vamos a soltar sí, amigo no lo dudes ¿es el Voltix? no Splood la tomatita destacado esto es lo que quería ver caballerosos tenía 11 me contó 6 me dio bien por saco no quiero hablar a ver pero me dio 3 sobres 103 cartas nos faltarían 17 ojaldere nos acercamos quiero saber qué carajo pasa porque las cartas dicen boludeces para mí para algunos por ahí la revelación para mí son una poronga pero quiero conseguirla 120 este me faltaría una sola baja con su fusil y ya puedo hacerlo que se me canta de la verga en blackout bueno nada salud gracias la cautetar 94 y 25 bueno la próxima a que dice damn o un crazy loco o estúpido como es lo mismo estúpido loco qué carajo dice quiero esta batería eh veamos las baterías que tengo no 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 veamos las baterías que tengo como es loco loco ¿Qué pasa? Me colgué tomando el café y me olvidé de la vida Acá tengo las baterías Me gané esta, la indomitable La Mosaic Que estaba el mes pasado, creo Y esta no me acuerdo cuándo me la dio En alguna Este, no sé, en algún evento Que ahora no recuerdo cuál es Los voy a dejar con la imagen más grata Y yo voy a medar, señores Bueno, no sé con qué imagen dejarlos Les voy a tirar un emote Este que es largo Voy a medar Y yo voy a tirar un emote 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 A partir de ahí Gracias. 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 Estamos de vuelta, querida Oz Rambiotics. No sé qué mierda decir, pero estoy acá. Ahí está. Vamos. Este... Ah, mirá, estoy jugando con 3 Outlaw. Mirá que loco. Bueno, hay un Twitch con los 3 Outlaw. No hablan los Outlaw. No hablan los otros. Ahora, el match es about to start. Time for the mission. Get ready. Vamos a ir. Me olvidé que elegí a yo, señores. Queridos receptores de este video. Me olvidé. Pero... Veo que los tres outlaw vienen conmigo. Puedes estar interesante la mandanga. Son un equipo, de hecho y derecho. A ver si me salgo de la puta vida una y otra vez. ¿Cuánto va a Andujo? Tú lo ves acá en Londres. Papá. Fíjame. No, no, no. Bien. Ruedo, señor. No, 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 no. Vamos, señor. Ahora tengo un SKS. Que lo tengo. Vale. Me da una bronca cuando me pone la manito. Agarra, amigo. No pongas la mano. Estamos en la guerra. Estamos necesitando cosas. Este equipo de aula... Esos ruidos de mierda que hacen no me interesa. Y sí. Este es el subfusil que menos me gusta. Pero... Ay, qué asco. Pero voy a mandar mecha. A su uso. Un Snow. Tirando de Snow. Espada rebobinado. Sin querer. Ay, yo no lo uso nunca. Soy un boludo. Efectiva la cabrona, eh. Pero me quedo con esta. Ay. Agarra. Agarra, amigo. Bueno, tenemos que salir. Y esto es lo que no me gusta a mí. Estar looteando 20 minutos en un lugar, amigo. Parece una mierda. Ya tengo más o menos bala. A ver, 171 bala. Empiezo a tirar para la zona. A ver si me cruzo a alguien. Estar acá corriendo como un boludo. Bueno, en este caso veo eso. No veo eso de curar. ¿Habrá una superplaca? No. No la hay, señores. Nada. Pero empiezo a salir con los aulas. No. Claro, de hecho, los otros se fueron antes. Ah, mirá como de rapa. Eso me gusta. No se lleno. ¿Dónde estás, Capini? No. 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 Encontrando al enemigo El enemigo abajo Bien, creo que está cumplido Creo que está cumplida esa El airdrop viene Me dejó la pata, bueno, se va con el amigo, somos aulas, está bien Yo soy el cuarto en discordia El airdrop ha sido entregado Me voy a mandar por el túnel ferroviario ¿Por qué? Porque tengo dos ovarios Porque Aula, Alessandra Castillo No se come ninguna, amigos Vamos con Alessandrita Castillo Mirá, mirá, hace juego con las armas Ater Cristal, tío Aguante el túnel Mirá, esto es combinar lo demás chamurdo Lo demás chamurdo Papá, la zona me viene en contra Carajo, no me había dado cuenta No me había dado cuenta hablando Hablando al pedo El airdrop viene Me viene Menos mal que no estaba tan lejos El airdrop ha sido entregado No, loco, no me jodas Me estoy llamando Boludo Boludo Ahora parezco muerto, ¿entendés? No da, tío Estoy siguiendo un chabón Y te me apagás ¿Qué onda? Eso no, no me está gustando, loco No me está gustando Claro, como quiero reconectar el airdrop Ya te dije Vamos a ver Creo que también se me apareció No me está gustando No me está gustando Nada, otra vez a correr de la puta zona El equipo no se gana la vida jugando al F1 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y este loco veo que lo saca a tu repuesto no no Tete pero son 200 puntos para el clan sin haber hecho absolutamente nada porque soy más malo que cagar boca abajo pero ojo, cuatro bajas no morro se ve mucho mejor que antes las vestimentas de los personajes y todo el dead cebra se ve bien a ver evento destacado ir bueno dos cartitas más son dos cartitas más señores miren ahí bueno una es verdad tenía 103 me quedan 17 cartitas es esto después lo haremos ah esto tengo siete pero rompecabezas no no me lo da por hecho a ver tengo todas completadas y y y no me da no me da dámela como hecha amigo me pongo triste sin el certificado de con salte nada ojo del con ojo del con y y y A ver, vamos a probar, eh. Vamos a probar, vamos a probar este. A ver cómo nos va, vamos a ser multijugador con... Voy a cerrar el celular y voy a abrir la transmisión desde la PC. Sniper Only, uh, justo, qué mal momento elijo para cambiarme de lugar. Yo con Sniper Only te hago garras, eh. O no. No tengo la práctica hace mucho que no. Ah, encima tengo esto. Ya les digo, amigos. Yo soy jodido con el Sniper. ¿Eh? ¿Qué le pasó a ese? ¿Qué pasó? Oh, de al lado. Me voló los sesos. Pero te ubicas en un buen lugar. Me voló los sesos. Me voló los sesos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? Uh, esa perra me dio dos veces ya, amigos. Dos dólares. Le está dando dos dólares, eh. No. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Otra vez! ¡Ay, la puta madre! ¡Suscríbete al canal! Tío, ¿qué me está pasando? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, tío! ¡Ese de enfrente me tiene harto! Empecé bien y mira... ¡ sombrónd om sirla! ¡Suscríbete al canal! ¡Objeto casi ¡Esto está! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Son muy predecibles, amiga Me cagaste dos veces, pero Cámara de muerte final, Ram Beauty, señores Bueno, a ver Vamos a meternos en Twitch Mission accomplished, good work Vale Me veo ya en la TV Una hora trece De transmisión en vivo Nueve bajas ¿Con qué arma está esta, tío? La que está al lado mío, no importa A ver si subimos algo 108 Bien chiquitito el mapa Este sniper es medio lento para mi gusto Pero bueno Prefiero loader Aquí, pero bueno El mercado negro este puede que no sea bien Vamos 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Un killer drone on standby! ¡Credator missile awaiting orders! ¡Oh! ¡Friendly predator missile atbound! ¡Online! ¡Friendly hunter killer drone deployed! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sniper! ¡Sniper! ¡Suscríbete al canal! 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 Se agarró. Se agarró a Alas, rápido. We've taken the lead. We tied for the lead. We tied for the lead. If someone knows how to solve the map, that's what I see. That's what I tell you, friends. Dear friends. Dear Rambiutics. Dear Rambiutics. It's too close. Fight harder. It's too close. Fight harder. Dear Rambiutics. Dear Rambiutics. We've tied for the lead. We've taken the lead 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 Just another day. Good job. Just another day. Vamos a ver si subimos de rango. Cartelos MDQ. Dejamos a... Vamos a hacer un par de partidas más, ¿no? Vamos a subir un poquito el rango, ¿no? Vamos, 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 vamos. A ver qué me da el estirado. A ver. Vamos con este nuevo, confirmamos. Sí, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. We've taken the lead. Eh, je, je, como voy como un puto. Eh, amigo, ¿mi tiro no vale acaso? We lost the lead. We've taken the lead. We're tied for the lead. Changing mag. We lost the lead. It's too close, fight harder. We lost the lead. Ay, como me ensartó el hijo de puta. We're eliminated. We're eliminated. Quite the lead. We lost the lead. We're eliminated. ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, mirá! ¡Suscríbete al canal! No me gusta este Arctic 50, ¿eh? ¡Estoy hurt! Yo no soy un gran utilizador de snipers No es rápido, no es rápido O yo no soy muy rápido con él, ¿eh? El objetivo casi completo. Manténlo. ¡¡¡Reloading! ¡¡¡Coverme!! ...Pare aquí se trata de eliminación como me sentó el hijo de puta loco en toda la cabeza, ustedes lo vieron este donde me tiró toma mira le volé la nuca papi, este ni quiere toma en toda la carita, vamos a tener que ir al cirujano al cirujano gil estoy levantando el clan che que onda, me estará apagando las otras me estará apagando las otras este bueno, la de plata señores la de plata el eddy cogel 07 bueno ojo con el arty que está a ver que ponía consigue la medalla yo tiro una actitud 15 veces en partida multijugada claro, me lo fue sumando ahora vamos a ver que necesito siguiente, salir a ver si hay alguna amistad estamos solos ante el peligro señores en esta transmisión de hora y media este efecto me gusta mira en segundo lugar estamos en este video se fue se vio como estábamos de abajo de gravedad o sea a últimos como huevo de perro y ahora estamos segundo puesto vamos a luchar por el primero a ver que otro sniper me deja de girar ahora va a ser la noche del clan aguante carteros MDQ únanse por favor es una súplica a ver cuando me deja cambiar de sniper si sos conocedor de esa pantalla es buena no es mi caso o sea que me van a envergar rápidamente bueno bueno perdimos el lead no es el boludo y el de al lado mío que onda ah no no bueno ahora caí justo justo para hacer un solete hijo de la puta porque si vos te paras acá es muy difícil ser detectado tú me entiendes pana yo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oh A ver, ¿de dónde me mató? Del balcón, ese está muerto Ese es un finado ¡Oh, Dios! ¿Dónde me mató esa? ¿Dónde estaba? Ay, qué asco cuando quedo así entregado En un balcón allá arriba, es verdad Ay, ay, ay Be advised Hostile predator missile inbound Hunter killer drone ready for deployment Friendly hunter killer drone deployed Sniper 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 Uy, que labo... Bueno, perdimos. Pero a ver, sumé alguna baja, ¿no? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. A ver, por lo que veo acá... Acá lo vería más claro, pero no, no está. Bueno. Vamos a tirar una más de esta... No, 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 no. A ver si puedo cambiar de arma cuando muero. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ahí me cae a burla, por fin. Ay, no, 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 no. Drona de húmeda de húmeda Drona de húmeda de húmeda ¡Sniper eliminado! ¡Sniper! 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 A ver si lo puedo probar Este es bastante más rápido ¡Sniper! Bueno pero ¡Sniper! 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 Primero y nosotros 0 puntos A ver los nodos Mirá! ¡Ni uno tenemos! ¡Ni uno! Ghost Team todos Ghost Team Este es Dasik Golves Y Pyramik Kill Piramaje Primaje Madre mía Tengo que volver a la escuela a leer amigos Primaje Kill El Este Eliminación Punto Caliente El mejor de clase A ver ¿Qué es esto? Queda entre los tres mejores blackout Ah! Esto lo tengo jugando 240 Necesitamos más puntos Necesitamos más puntos Necesitamos más puntos señores El mejor de clase Madre mía Eliminación Eliminación Punto Caliente Ojo de Halcón Vale Hice todos los puntos eh Ojo de Halcón Vale Tenemos esos tres Armamento Vamos a elegir la nueva visón Vale Vamos a jugar con la nueva visón Que prefiere el público Lo único que vamos a hacer Es le vamos a agregar un amuletito No sé Me gusta No sé Me gusta Vamos a lucir esta pistola de juguete Y vamos Y vamos Eliminación ¡Cuidado! Acababa de estar bien para el sniper El sniper Pero bueno Tuve un punto Tuve un punto Tuve un punto Tuve un punto No quiero un punto Hardpoint is ours. Hardpoint contested. We've taken the lead. Reloading. Hardpoint contested. Tango down. Hardpoint contested. Reloading. ¿Se luce el chabelito? No sé, 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 sé. Ahora cada vez que termina el problema. Hardpoint contested. Hardpoint identified. Hardpoint lost. Hardpoint locked down. Hardpointed. 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 Ché, no me estoy cruzando Aún el puto enemigo Madre mía, loco La re puta madre Our point is ours Oh ¡Suscríbete! Hardpoint contested. Hardpoint locked down. Objective almost complete. Keep it up. Hardpoint identified. Hardpoint is ours. Hardpoint contested. Hunter killer drone ready for deployment. Friendly hunter killer drone deployed. Hostiles have captured the hardpoint. Hardpoint locked down. Hardpoint locked down. Enemy in sight. Hardpoint. Well. Tercer lugar, señores. Misión accomplished. Good work. Vamos a salir porque soy un chulo bárbaro. ¿Eh? No del juego, sino vamos a ir acá. Y yo me compré todas las tarjetas de visita violetas de la tienda de créditos gratuita. Acá tenemos la que estoy usando. Un. Esta es otra. Otra. Bocoso venerable, que es una de las que más me gusta. Esta. Ghosted, que perdió la animación. No sé por qué. Ya haré un video para YouTube al respecto. A ver si alguien me contesta. A ver si mis pocos seguidores. O sea, los nadies que me siguen. Me contestan. Bueno. Esta que también venía. Y con esas están todas. Grim Reapered. Ghosted. Enemy spotted. Bueno. De estas tengo. Varias también. Que no me gusta usar mucho. Las azules. Algunas. Pero bueno. Hay algunas que están buenas. Como por ejemplo este. Bueno. Enemy spotted. Monster in the mask. Ghosted. Grim Reapered. Mocoso venerable. Dead end. He locked back. Esta me vino con el pack del amigo Ram. Esta me la gané con el segundo aniversario. Hay que tirar fuego a lo loco. Te desborda. Y estas son las doradas. Eh. O no me acuerdo ahora como mierda se llaman. Pero bueno. Y vamos a cambiar el Silent Flight. A eso iba. Eh. Por cual. Por cual. Por el Mocoso venerable. Si. Queremos mostrar esa. Esta me gusta también. La Sieg Crisis. Pase de batalla. Que tenemos. Un cómic para leer. Y ahora vamos a ver. A ver. Cero CP tenemos señores eh. Bueno. Ah. 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 Gracias. Vale. Clam. A ver, a ver, a ver qué pasa ahora. Mirá, mirá, mirá. Me puse en segundo lugar. ¿Eh? No estaba en estrella de la semana. Quedé en el medio, en primer lugar. Sí, ¿no? Primero al medio. A la izquierda al segundo, que es el monito BJ. Y a la derecha Martín, ¿verdad? Bueno, ganamos la pieza. Base de recompensa semanal actual. A ver. Vamos a sacarle el puesto a gravedad, loco. Vamos a sacarle el puesto a gravedad, loco. No sé qué carajo me pasa con el mapa, loco, que está así de grande. Podría bailar. No sé qué carajo me pasa con el beat, amigos. No, no, agarró de costado, chabón, qué onda. Me devolvió el favor, ché, quiero probar desde la cadera, a ver con este, efectiva, efectiva, a ver con esto, me penetró la espalda de balas, amigo, wow, lo mismo, otra vez, pero soy boludo, loco, pero no, 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 la nefastez de la vida, loco, te caguró la corte, hijo de puta, oh, me dio de espalda, guacho, ah, bueno, qué parisa, loco, qué parisa, Scott, daño, chato, 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 chato. ¿No puedo matar a ese? ¿Qué tengo? ¿Una maldición, loco? Pero boludo, qué increíble. Nora Olivia me está haciendo mierda. Norita Olivia me está haciendo poronga. 10.000 a 0 cuando era linda. A 1. Hardpoint Lockdown. Hardpoint Contested. Hardpoint Contested. Hardpoint Contested. Hunter Killer Drone ready for deployment. Hardpoint Contested. Counter UAV is up. Good work. Sabe ese mapa de multijugada? Es una p***a muy p***a, eh? Mientras te hago una ASMR con papa frita. Yo hago de todo, loco, acá. ¿Qué? ¡Suscríbete! 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 Vea buscar agua fría, señores. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Un poquito de hummus Comprado en Mercadona, capo Aguante el hummus comprado en Mercadona Me olvidé el puto agua fría Vale, pasamos la cabeza Reganía y hummus No, amigo Como piña de Tyson Mm-hmm ¡Gracias! 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 A ver... RPD infragable... Bueno... Una mierda... Más o menos. ¡Patchih柄! ¡Gracias! Bueno Nada No está mal este personaje Gas forward deployment ¿Cuál es? Uh-huh Uh-huh Official 20 20 20 Bueno. Bueno, me encanta que me escuchen comer, pero voy a traer el agua y vamos a seguir haciendo matanza. Bueno. 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 Me acabo de mandar ahí. Le mandamos. Aguante vos. Papi. Tenemos que mandar 5 tarjetas. Vamos a hacer eso. Vamos a ir haciendo cosas. Mientras me armo un buen cigarro, me fumo 4 fasos. Le vamos a mandar la tomatita, porque sí. Esta, Rebeca, hace una hora. Esta no se conectaba hace 7 días. Mirá, Rebeca, te mando uno. Acá. A esta le mandamos siempre. La Viña. A Chiara. Vamos. A Chiara. Vamos. A Chiara. Perdón. No, Chiara. Aguante, Chiara. ¿A quién más? ¿A quién más? Querida vos, Rambiutix. A esta, que no sé cómo se pronuncia. A Chantal. Vale. Vamos a subir un arma. 5. La escopeta. Estamos con esta escopeta subiendo. La KRM 262. Mejoramos. 1, 2, 3, 4, 5. Usamos. Y eso ya estaría hecho. Qué mierda hay que mirar acá. Pistola. Armero. Ah, la Sharkbeat. Mirá esto. Esto. Esto es lo que supuestamente estaba bugueado. Que valía no sé cuántos CP. Y se ve que, no sé. Yo lo cobré todo. Estaba bastante bueno. Todas armas violetas. A ver. Vamos a ver si las podemos ver. Eso. Sharkbeat. ¿Qué más? Ah, porque estos son los cuerpo a cuerpo de los lanzadores. Ah, vale. 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 Bien ahí. Tengo tres shorties, eh. Ojo, que no me gusta usarla. Pero vamos a ver si aprendemos. Vale. Entonces acá no es donde tenemos que ir. Tenemos que meternos acá. Y qué más me tocó. Sharkbeat de esos. Eran varias armas. Eh. Creo que tengo el video. Lo voy a subir a YouTube porque no lo pude streamear. Mirá. La LK24 Sharkbite. 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 Quartz y Sharkbite. Ahora me acuerdo. Ahora me acuerdo. La UL736 Quartz. Y algún arma más, eh. Ojo, eh. Bueno. La otra. Y creo que era. Ah, vale. Sí. Después me tocó este que yo lo quería. Digamos. El amuleto. El amuleto. No, amigo Google. No te estoy hablando. No sé por qué se me abre solo si no te estoy ni dirigiendo la palabra. Este. Este. Y lo que me dio es este amuleto. A ver, vamos a verlo. Era violeta. Este. El de la mano. Y alguna otra cosa más. Está muy buena esta mano zombie. Se llama zombie metal. Está buenardo. El amuleto. Pero bueno. Ahora estamos equipados con esa de marcianito. Aunque podríamos poner el globito de este. Pero se perdería. Porque es del mismo color. No contrasta. Algo que haga un buen contraste. A ver si tenemos alguno. Esta pistolita roja. Pluma negra. Este me gusta. Amuleto de Nova 6. Como un reloj de líquido verde. No de arena. Creo que este llavero también me dio. Si mal no recuerdo. Si mal no recuerdo. Ah no. El de zombie. Perdón. Perdón. El de zombie. Este no sé dónde lo gané. Vamos a ver este. No sé dónde lo gané. Si alguien se acuerda dónde estaba. Que tiré la data. Bueno. Bueno. Acá hay dos mensajes. Estaba jugando a Boca, señores. A ver. Boca Juniors 3. Lanús 2. Yo tiro la data del partido que está ocurriendo ahora. O sea. El amigo mono BJ debe estar saltando de alegría. Este. Porque aparte ya está por terminar. Espero que Lanús no haga una putada. Yo también soy de Boca. Aunque no me gusta el fútbol. Por si le interesa a la expectación ausente. A mi soledad. En Twitch. Le hablo a mi soledad en Twitch. Soy de Boca. Soledad. Pero bueno. Nada. Estamos acá. Bueno. Yo creo que hoy sábado. El amigo monito BJ. Se conectará. Después del partido. Agua fría, señores. Tomando café también. Ese ruido es en un paquete de. Tabaco. Me voy a armar un. Tabaco. Y vamos a. Vamos a levantar el clan. Esta noche. Se la dedicamos al clan. Estaba preocupado por. Por el tema de las 25 bajas. Como ustedes saben. Querida soledad. Twitchera. Yo soy un jugador muy malo. Entonces. En. Como se llama. En este blackout eterno. Estaba preocupado. Estaba preocupado. Con esta misión. Mata 25 enemigos. Con cualquier. Subfusil. En partidas. Battle Royal. De blackout. O partidas. BR. De blackout. Yo hago. Dos. Tres bajas. Y tengo suerte. Por partidas. Cinco. Cuando estoy muy heroico. Qué sucede. Que lo logré. Y me quedo tranquilo. Porque quedan diez días. Tengo que quedar. Entre los 20 mejores. Tres veces. Yo creo que para eso. No va a haber problema. Mata diez enemigos. Con cualquier arma. Personalizada. De tu armamento. Eso. Para mí. Es un poquito. Más jodido. Ya agarrar una caja. No morir. En el intento. Es toda una empresa. Difícil de emprender. Para mí. Pero bueno. No imposible. Y obviamente. Lo voy a tener que hacer. En más de una partida. Porque no voy a hacer. Diez bajas. En una partida. A menos que me ilumine. El espíritu. Del gran gamer. Estaría perdido. Estaría muy perdido. A la hora de. De tener que hacer eso. Así que. Nada. Volvemos para atrás. Sigo armando el cigarro. Porque me colgué. A hablar. Y a. A. Y a decir. Boludeces. Los. Sonido en las mues mismas. De acuerdo. De acuerdo. Lo. El. baile. a ver si podemos sacar provechito de la guerra de clanes si alguno ve esto después se acuerda que en telegrama hay un grupo que se llama cod mobile habla hispana y se meten ahí y comparten lo que les salga de la banana siempre que se pueda en el grupo que tiene ciertas restricciones porque si no la gente da por el culo, rompe las bolas entonces creo que se pueden subir imágenes, se pueden hacer ciertas interactuaciones y eso pásense y haremos cosas crearemos pack de stickers haremos cosas comentaremos si llegamos a ser muchos en el grupo vamos a juntar como 100 así para poder hacer partidas privadas a ver como resulta a ver como va la vaina y bueno nada eso este vamos a meternos ahora de lleno en la nochecita esta de clanes que estamos perpetrando cualquiera que se quiera sumar al clan es carteros mdq después voy a dejar una foto si puedo subir allí por twitch o por youtube algo haremos iremos editando las páginas a medida que vayamos haciendo y aprendiendo todo no se puede yo empecé yo empecé ahora con esto hace 3 días o sea que no puede no me pretenda que sea un pro porque no entonces a lo que íbamos se está aburriendo ahí el amigo Johnny este perdí los filtros acá se me habían caído y así un y i i Y ahora sí, comenzamos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! No, amigo. ¿Qué me suicidó ese? me colgué mirando el llavero, ¿cómo se llama? el amuleto se nota, ahora corriendo no me lo miren, ese amuletita bueno ¿dónde está el puto coliente? ¡Ay! ¿Por qué? ¡Targetes inside! Friendly airstrike incoming Friendly swarm activated, hardpoint locked down Hardpoint contested Hunter killer has been destroyed Hardpoint identified Hunter killer drone on standby We've called in a lightning strike Hostiles have the hardpoint Friendly hunter killer drone deployed We tied for the lead We lost the lead Me la tiro a mi mismo Que personaje No me mierda Where is he? Hardpoint is ours Hardpoint contested Predator missile on standby Too close fight harder We've taken the lead Hardpoint identified Hardpoint identified We've called in a lightning strike Hardpoint lost Friendly swarm activated Friendly swarm activated Lightning strike is ready Friendly airstrike incoming Hardpoint locked down Hardpoint contested Our hunter killer has been destroyed Hunter killer drone ready for deployment Hardpoint shot Lightning strike activate Lightpoint Lightning strike activated Predator missile is bad Objective almost complete Objective almost complete Keep it up 拼礼 killer drone deployed Predator missile awaiting orders que te pasa vamos rapido soy muerte como ratas el sabor de mi testículo en tu paladar el segundo puesto a ver, vamos a ver como lo llevamos ah, porque están jugando los ducks si vuelves me están cagando, están jugando mhm entonces, vamos a ver un poco denar es insignia Gracias. 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 3000, boludo. Vamos re abajo de todo, tío. Qué increíble. Vamos a ver cómo va el partido de Boca, señores. Les tiro la data, eh. Muy bien. Final del partido, Boca 4, Lanús 2. O sea que Boca metió un gol después que yo hiciera el último informe del partido. O sea que terminó hace tres minutos el partido, según lo que me dice Google. Así que a ver si se conecta el mono y podemos levantar el puto clan, eh. Ah. Y no lo verielen. Aquí se va con el poco más. g Tomando agua fría señores, vuelvo a repetir Pueden ir a Telegram y buscar Codmobile habla hispana y unirse y ir creciendo como verga de preso y ser una comunidad bien gorda Así que bueno, nada, vamos a... Hardpoint Hardpoint identified We tied for the lead Hardpoint is ours, Hardpoint contested We've taken the lead We've taken the lead We've taken the lead Hardpoint Hardpoint Need backup Enemy contact Hardpoint identified ¡Suscríbete al canal! 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 El más humilde de Twitch, papi Y Marron, no importa, tenés carajo Vamos a ver unos videos Siempre los hago ver videos, gente ¿Por qué? Porque sí No me interesa en ese tipo de juegos Bueno, sí Fue divertido No me interesa en ese tipo de juegos Quiero, señores, no quiero Gracias 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 Me colgué en mi mundo A ver Bueno Si te voy a mostrar, tenemos que haber 15 Te voy a mostrar, te voy a mostrar conmigo, señores Gracias 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 ¿Qué onda esto? Reporno, ¿qué onda? ¡Epa! ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Tengo internet bien, tengo todo bien A ver si podemos ver A ver ¿Qué asco cuando se sale así? Que ruido de mierda Que ruido de mierda ¡Por él! ¡Fájame la alc cada vez! El turre de enemigo se pone en marcha ¡Destrua el turre de enemigo! ¡Fájame la alcaldol! ¡Oольшamos la alcaldol! ¡Fájame la alcaldol! ¡Oh! ¡Fájame la alcaldol! ¡Fájame la alcaldol! ¡Está muy cerca! ¡Nicki! Estaba de causes por la alcaldol! ¡Fájame la alcaldol! ¡Fájame la alcaldol! ¡Fájame la alcaldol! Si alguno tiene algún consejo A ver, después lo digo Y quiero ver hasta donde grabó Esto va a ir a YouTube Este video cortito O sea, ahora están viendo un video Una partida Una mala campaña, ¿eh? No me acuerdo, parece que perdimos Hunter killer drone on standby Friendly hunter killer drone deployed We tied for the lead We've taken the lead It's too close, fight harder Oh, my God I have a sleep, ¿eh? Hostile predator missile inbound Sur 3.5 de la mañana Que guía 2 Be advised Hostile predator missile inbound Bring it up, squad Disfruto de ver El amuletito Ah, ya nos ganaron por tanto Oh, my God Oh, my God Oh, my God Oh, my God Gracias por ver el video. 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 Gracias. Me cago en la puta. Carajos. No, no se quiere conectar, ¿no? Ay, madre mía. Bueno, vamos a cortar el directo. Y... Y...